Entonces ya luego me vine para Capalatlas, me invitaron y en cuanto me vieron aquí me dijeron, no, pues te quedas. Y así empezó. Y yo cuando lo vi dije, qué bonito estar, me gustaría estar ahí. Estar ahí, jugar ahí en esa cancha. Sí, y se me cumplió. No alcancé a asimilar o entender que vives de tu cuerpo y que debes de procurarlo. ¿Te gustaba la fiesta o fue un accidente en la noche de la tragedia, César? No, simplemente cuando toca, toca. Y me tocó ese evento. La verdad es que hay cosas que tal vez pasarán los años el tiempo y no alcanza uno a gratificar, ¿no? Claro. Porque sí, seguramente la responsabilidad fue toda mía y es algo que he pagado 25 años y que los que quedan seguramente lo sobrellevaré, ¿no? Fue doloroso y todo lo que tú quieras. El daño colateral que ocasionan tus actos, no hay una manera de retribuir, ¿no? No, no, no. Porque yo despertaba todos los días esperando que mi pierna regresara. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Nuestro personaje en la entrevista de hoy, César Andrade. Teníamos rato, pero bueno, César chambea por todas partes, pero hoy está aquí con nosotros. Muchas gracias, César, por aceptar nuestra invitación. No, me gustó verte. Y aparte, pues yo me acuerdo de aquellos, ¿cuántos años hace 20? Más de 20, 25, 26 años. Yo me acuerdo que llegabas en un súper bocho rojo. Correcto. No, pues se acabó. Eso lo debiste de haber guardado. Se acabó. Si se hubiera sabido lo que iban a costar los bochos, César, no tengas... Es lo que gustó, no, que gustó verte. No tengas ninguna duda. ¿Qué es de la vida de César Andrade? ¿Qué haces, César? Bien, ando muy tranquilo. ¿Vives en Guadalajara? ¿Vives en el pueblo? ¿Dónde vives? Me la convino aquí en Guadalajara y allá en mi pueblo, en San José Iturbide. Me la paso unos días ahí y unos días acá. Estás muy enfocado en el tema de dar conferencias, de contar tu historia de vida, todo ese tipo de cosas, metido de alguna forma también en el tema del fútbol. Bueno, sí, pues digo, me han pasado muchas cosas que nunca... Sí sabía que existían, pero nunca las sabía todo, eh, todo. No, no, buenas y malas, ¿no? Todo, desde que llegué aquí a los 19 años a Guadalajara, pues conocía mi vida, ¿no? Pues iba a la universidad ahí en Querétaro, pues eso sí estaba planeado. Luego me vieron jugar, Magdaleno Mercado, y sin conocerlo me invitó y luego 19 años llegué acá. ¿Tú jugabas en el pueblo o en Querétaro? ¿Dónde jugabas tú, César? Donde me imitaran. Cascareabas en todas partes. Pero en ese tiempo se dio la formalidad de un equipo de tercera división profesional ahí en mi pueblo. ¿En San José Iturbide? En San José. Ok, una tercera división. Y ya, pues empecé a jugar y ya de ahí vino lo siguiente, ¿no? Vino que a lo mejor metía algún golecillo y le gustaba a la gente y llamó la atención. Zurdito, habilidoso. Porque yo creo que siempre me han tocado muy buenos compañeros o he sido parte de muy buenos equipos desde el barrio. ¿En esa tercera qué eras? ¿Extremo? ¿Diez? ¿De qué jugabas? Diez. Diez, claro, claro. Diez. Jugaba conmigo primos de Agustín Morales. Ah, el del chino, que después estuvo en Cruz Azul. Sí, del chino. No, él ya estaba en Cruz Azul. ¿Y ya estaba en Cruz Azul? Sí, ellos son de Hidércules, son de la Sazona y había de mi pueblo algunos cuantos también. Y te digo, yo creo que el profe Urquiza, que es allá, un entrenador reconocido, armó un buen grupo. Entonces se dio y yo creo que llamó la atención los resultados que teníamos. Oye, ¿y el profe Magdaleno es quien te invita? ¿Cómo te detecta? Pues, como había buenos resultados para ser un equipo, nombre desconocido, llamó la atención. Entonces, de ahí, de mi pueblo, es este Magdaleno Cano también. Ah, el lateral derecho de Monterrey. Estuvo en Monterrey. Claro. Su hermano, su familia viven ahí en el pueblo. Entonces, pues, como empezó a sonar, de repente, pues, se asomaba, ¿no? La gente a ver qué... Claro. ¿Qué traía el equipo? Que tiene. Y la verdad, yo tenía compañeros muy buenos. Todos mis compañeros eran buenos. El portero, era un porterazo, el Chucky. Y un día nos dijo el profe, van a venir a verlos, es un visor, pues, échenle ganas. Correcto. Y así fue, como inició toda esta aventura, hasta ahorita. ¿Y se arrimó Magdaleno contigo? No. No. Fue el vikingo, dábalos también, porque él traía a casa Yula, tercera división. Claro, claro. Y jugamos, y aquella vez, por azares de la vida, agarré un balón, le pegué mal y se metió al ángulo. La clavaste en la esquina. Ajá. Entonces, me invitó, me dijo, oye, pues, te queremos invitar, UDG, nosotros a tercera división. Y el permiso de mi mamá estaba difícil. Entonces, porque no es un trabajo, es un juego, ¿me entiendes? Claro. Sí, mi mamá siempre me dijo, yo ni sabía que les pagaban por jugar. Por jugar, claro. Entonces, me invitó, pero, pues, era de tercera a tercera división. Entonces, pues, no. No se hizo. Pues, no. Luego, a los señores de ahí, del pueblo, los que eran promotores de Sal Sánchez. Sí. ¿Torres Landa? Claro, es Torres Landa. Que descanse en paz con el señor Juan Francisco y con la familia. Me llevo muy bien, tengo muy buena amistad con ellos. Este, don Juan Francisco me llevaba a Celaya, porque me vio en un partido. Ah, ok. Tercera división. Entonces, mi hermana siempre ha trabajado con ellos. Con ellos. Con los Torres Landa. Entonces, este, un día fueron a ver el partido y llegaron con mi hermana y le dijeron, no, oye, pues, un muchacho hermoso, guapo, malillo para jugar, pero, pues. Un zurdito ahí que le pega, si se equivoca y le pega la pelota. Y ya mi hermano le dijo, no, pues, es mi hermano. Ajá. Y dijo, ah, órale, no, pues, tiene. Tiene cositas. Entonces, me contactó don Juan Francisco, que descanse en paz, y ya él me llevaba a Celaya. Me acuerdo que se la pasaba hablando por teléfono él afuera y yo entrenando. Exacto. No me acuerdo el entrenador que estaba en Celaya, pero le dijo, pues, es que posiblemente, si tiene cualidades hay que trabajar, pero, pues, aquí no tenemos una estructura. No hay lugar, ni casa club, ni nada, claro, para que se quede. Entonces, ya luego me vine para Capalatlas, me invitaron, y en cuanto me vieron aquí, me dijeron, no, pues, te quedas. Y así empezó. ¿Te quedaste en la casa club? Sí, y ahí me tocó las aventuras del coli. Ah, te tocó en la casa club del coli, no en la de La Paz. No, en el coli. Claro. Ahí el 289, el 380 eran. Todos los camiones que nos dejaban ahí, claro. Sí, claro. Y empezó, la verdad. Oye, ¿cómo le hiciste para convencer a tu mamá, Capal? Porque de alguna forma dejas el pueblo, te vas a la aventura del fútbol, y, bueno, pues, los papás siempre quieren que el hijo estudie. Mi madre, que descanse en paz, una mujer extraordinaria. Mi pa también. Yo no la convencí, la convencieron mis hermanos. ¿A tus carnales? Sí. No, yo no, no, no. Yo no, yo siempre estuve a la disposición. Claro. Entonces, pues, mis hermanos dijeron, ah, me preguntaron, ¿qué eres? Sí, le dije, pues, estaría. Bien. Tengo una relación muy chida con todos mis carnales. Con todos. Con todos. Entonces, me dijeron, ah, pues, deja, hablamos con ella. Y ya la convencí, y cuando la convencieron, dije, no, pues, ¿a qué voy? Claro. O sea, por la aventura, por conocer, por viajar, está chido, pero, ¿y si me quedo? Claro. O sea, me voy a quedar allá. Claro. Y me quedé. Y ya pasó un ratillo, me adapté, y ya empecé a jugar en segunda, y ya, mis amigos, todo, y ya. ¿Cobrando ya una lanita, César, o no? Sí. ¿En segunda? Sí. Sí, ya te daban una ayuda. Ajá. Para camiones, para, pues, igual, algún compañero tenía carro, pues, ya. Claro. Creo. El reyesito. Creo nos cooperábamos para la gasolina. Gasolina. Creo, creo. Claro. Creo. Pero sí, sí me tocó ahí el coli, me tocó la gente. ¿Quién tocó, Briseño, Tato, con todos ellos? No, ellos ya estaban en primera. Primera. Es cierto, ya estaban en primera. A mí me tocó, pues, yo en segunda jugaba con Mario Méndez, con Toño Pérez. Sí. Con David Mendoza, que descansa en paz. El Maggi, que en paz descanse. Con Ponce, con Jair Vázquez, mi bro, con el Meño, que tampoco llegó a primera, luego estuvo en Teco. Sí. Con este, Mauricio. Mauricio. ¿El centro delantero? Heredia. Ah, ajá. De delantero estaba el Rulas, el pollo de acá, de Zamora. César González. César González. El pollito de Zamora. El pollito. Sí. Y Raúl, ¿qué se llamaba el centro delantero, me acuerdo? Raúl, ¿qué? Raúl Moreno. Raúl Moreno, claro. Sí, hombre. Le botó en perdón de la división. Sí, Raúl. Sí, no, sí, Rulas. Fíjate, él, un mes, ya, para ir a primera, se lesionó en el cruzado. Y son cosas del fútbol, pues. ¿Quién, cómo te empiezan a tomar en cuenta para el primer equipo, César? Pues lo que pasa es que de repente en primera faltaban alguien. ¿Para completar, para entrenar el entrenamiento? Alguno y pues ya no iba hasta allá, hasta el country, allá a Pachapala. Exactamente. Ya decían, no, te vas a Colomos. A Colomos. Y pues ahí salíamos caminando, tomamos el 25 y nos dejaba enfrente ahí. Exactamente. A Colomos. Para completar el entrenamiento. Sí, o algún amigo traía carro y pues ya nos íbamos con él. Y bien, así empezó. Y luego hubo un partido, creo un día, creo la golpe fue a verlo. Sí. Y pues yo ahí jugaba, pues como volante medio. Exacto. Y ya fue, yo creo que de ahí vino la potencialización. Exacto, y que te empezó a dar seguimiento. Sí, ya. Y ya luego vendieron, en primera vendieron a Yafet Soto. Sí. Porque estaba Yafet y Osorno. Sí. Si no vendan a Yafet, pues yo no subo. Cuando jugabas, no, claro. No, imagínate. Luego se fue Darío Franco, se fue Pavel, se fue el Tapita, se fue Daniel Guzmán, se fue La Pájara Chávez, se fue Villalba. Villalba, el centro delantero. Sí. Se fue Mascareño. Sí, todos. Y ahí fue donde, con los que ya tenían tiempo, Briseño, el Tatu, todos ellos. Y ya subimos Alan Casasola, Mario, Toño, el Jair, el Magic y John. Todos al grupo, a primera división. Sí. Y ya, pues ahí. Oye, César, ¿no te intimidaba la golpe? Sí. Y me escucha, me pelotudo. O sea, me imagino, para un joven de un pueblo y de repente tener ese monstruo enfrente de él y que te empiece, me escucha, si no entiendes. No, deja de eso. Yo creo que simplemente mi madre siempre tuvo la personalidad como para imponer. Claro. Bastaba una mirada. Con eso, para decir, aquí no, y esto. Y ha habido, hasta la fecha todavía hay personas que te generan un cierto respeto, ¿no? Claro, sí, sí, claro. No, muchas personas, la verdad, yo creo que hay personas de mucha valía en, ha habido muchas personas de mucha valía en mi vida y normalmente no es como que, ah, bienvenido. Claro, no, 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 claro. Bueno, es cuando más te exigen, entonces yo creo que, pues, esas son las personas que valen. ¿Contra quién debutas? ¿Cuándo debutas? No me acuerdo la fecha, pero debuté en Puebla, pues, soy malo para las fechas. ¿Contra Puebla? ¿Nervioso? ¿Te pusiste nervioso? ¡Guama, chin, chin! ¿Sí? Sí, sí, güey, güey. O sea, pasan un chorro de cosas, ¿no? No, me imagino, güey, o sea, el cassette de la vida, todo, ¿no, César? Sí, o sea, te subes un avión por primera vez, pues, yo nunca me había subido, güey. Claro, claro. Y fue así de, pues, viajas. Con el primer equipo. Y el hotel, y me tocó falero de compañero. ¿El uruguayo? El uruguacho. Buena gente, digo, conmigo, siempre fue. No sé dónde ande, le mando un abrazo, ¿dónde ande? Pero me imagino hasta para, hasta en el cuarto, güey, ni te animas a pararte para ir al baño. No, 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 nada. Menos, menos quitar el control de la tele, ¿no, César? No, no, nada, güey, no. Nada, tú llegas, ojalá y no ronque, porque hablo dormido. Dije, ojalá y no hable, cabrón dormido. Sí, porque si no, ¿para qué quieres? No, sí, sí, sí. Y me dije, ojalá y no hable, cabrón, porque si no. Claro. Aparte el bullying está sabroso, ¿me entiendes? No, no, pues sí, claro. Cuando vas a una concentración por primera vez, las bromas, todo, ¿no? Quédate callado. Claro. No digas nada. No pases, desaparece, ¿te me entiendes? Entre menos ruido hagas, es mejor. Pero te digo, nuevamente me tocó un grupo muy chido, me tocó un equipo bien talentoso, me tocó un equipo donde volteabas a ver a cualquiera de los compañeros. Jugaba bien. No, no todos, no, no, eran extraordinarios. ¿Te fue bien en el debut? ¿Tú te sentiste bien? Es decir, después del partido dices, ¿lo hice bien o no te sentías cómodo? Pues, me acuerdo que debuté y un contrario se acercó y me dijo, te voy a matar. Oh, que la chingada. No, hombre, exactamente, ¿de Puebla? Mira, yo vengo del barrio y me tocaron broncas. Yo empecé a jugar desde los 12 años con mis hermanos, con el equipo de mis hermanos, sí, claro. Entonces, pues al inicio es así como que, güey, pues somos amigos, mentira, ¿por qué me dices eso? Pues eso, cabrón, yo vengo a jugar, a debutar. Pero, pues es el barrio, mentira, es la picardía y a mí siempre, si yo le quitaba el balón a alguien mayor o me lo burlaba de chiripa, pues se enojaba. Claro. Entonces, yo crecí con ese, con esas amenazas, mentira. No te intimidó el güey cuando te dijo, te voy a matar. No, volteé a verlo y me dio risa nada más. Claro. Y así como que, pues dije, pues aquí primero para que me alcances. Claro, claro. Luego, pues aquí hay un policía y otro ahí. No, ya, como aquí, como, claro. Luego mis compas, pues a lo mejor se van a meter. Claro. Entonces, pues me vas a dar una patada, pues eso sí, pero a lo mejor yo te puedo encarar una vez y que va a doler más, ¿no? Y no, no, pues la verdad es que solo pasó, pasó el apremio, pasó el nervio. Sí, pasó el estrés, pasó, porque te exigen tus compañeros. Bueno, bueno, pues es normal. Ahí no quedas bien con nadie. Oye. Si le das una jugada al contrario, el contrario viene sobre ti. Si no haces la jugada, tu compañero viene sobre ti, entonces, o sea, es profesional. Tu primer gol, ¿a quién se lo metiste? A Pumas. A Pumas. ¿Aquí en el Jalisco? No. Sí, 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 aquí en el Jalisco. Yo le iba a Pumas de niño. Mira, ¿para qué ves? Yo vi el golazo del Tuca. ¿Contra América? El 81, 91. El 91, el que clavó, el que se coronaron. Si no mal recuerdo, fíjate, todavía tengo ese recuerdo que salió el Tuca corriendo, acabó el partido y se fue al baño. Sí. ¿Tú fuiste al estadio? No, no, no. ¿En la tele? No, no, amigo, pues no teníamos. No, bueno, no se vio uno. El primer estadio que yo conocí fue el Corregidora. Me llevaron mis carnales a ver un, me les pegué. Claro. A ver un partido México-Polonia. Jugaba Palencia, creo. Exacto. Estoy hablando de 15 años. Claro. Yo lo conocí. Y yo cuando lo vi dije, qué bonito estar ahí, me gustaría estar ahí. Estar ahí, jugar ahí en esa cancha. Sí. Y se me cumplió. Oye, y empiezas a alternar ya prácticamente a jugar todos los partidos. Si bien no de cambio, si bien no como titular, pero jugabas ya en todos los partidos. O sea, ya te volviste en un futbolista de las confianzas de Ricardo Laúl. Pues que el profe era cabalero. Ah, eso voy. Ya ves, o sea, yo eso de cabalas, pues no. Claro. A lo más que llegué fue que mi tía me diera una limpia con un huevo porque andaba, no sé, algo tenía. Claro. Pero más allá. Hasta ahí. No, 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 o sea, digo, soy católico y procuro, pues, encomendarme. Llevarla bien, ¿no? Procuro agradecer, procuro por el día, pero, pues no, ya meterme tanto así el profe es cabalero. Entonces, cuando empezamos a ganar, aunque debuté y ganamos, pues de ahí me tocó la suerte de que dijo, no, pues ya de aquí me la juego con estos. Oye, yo recuerdo, César, te vas a acordar mucho, Liguilla, vamos a la cancha del Estadio Azul con Cruz Azul. Ajá. Digo, vamos porque fuimos de aquí un chingo, un vuelo charter y la madre a ver, a ver ese partido Cruz Azul. Oye, te fuiste en camión, ¿eh? A ver, pa' vuelo charter. No, ¿cómo no? En un vuelo charter. Y me acuerdo, porque te acuerdo, me acuerdo que en el hotel. No había. Estaba platicando con Ricardo, me dijo, va a jugar el pibito. Sabes, sí. Me dijo, va a jugar el pibito. Sabes, no, pero ese día a mí me sorprendió. Me dijo, va a jugar el pibito. El pibito. Decía, no, va a jugar el pibito. Qué cabrón. Dije, no, pues juega bien el cabrón. Y aparte, a mí, lo que siempre me llamó la... A mí me dijeron otra cosa. Me dijeron que le habías dicho, no, güey, no lo metas. No, no, no. A mí lo que me llamó siempre, en tu caso, César, no sé si era frialdad o valemadrismo, porque yo veía a muchos cabrones temblando. Y tú, cabrón, como la fresca mañana. O sea, entraba Andrade. No sé si estabas cagado. No se te notaba, cabrón. Si eso era, no se te notaba. Siempre te notabas como una tranquilidad, como una frialdad para jugar. Pues es que yo te digo, empecé desde muy niño a jugar. Claro. Y desde muy niño, pues yo me acostumbré a lo que era tirar un penal. Ah, ok. De repente, un día yo veía que me decía, no, 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 tíralo tú, no. Yo lo tiro, yo lo tiro. Claro. Y ya mis canales, así como que, pues, entonces yo, o sea, yo me acostumbré a tiro de esquina. Claro. Este, un centro. O sea, yo, me fueron dando ese gusto, pues, por, por tener cierto. O sea. Y ya aprendiste a manejar esa presión. Vamos, vamos. No es que sea algo nuevo. Es que siempre lo practiqué. Claro. O sea, encarar no. Porque encarar en el barrio, pues, ni te pagan. Claro. Aparte vas y en el barrio, pues, ahí, es como en primera, ¿no? Claro. Hay jugadores que dale una patada y se va a calmar. Entonces, en el barrio, pues, si encaraba y a lo mejor si me lo llevaba, a lo mejor no. Si me lo llevo, la siguiente va a venir a pagarme. Claro. Bueno, ni me pagan. Claro. O sea, yo nunca pagué arbitraje. Mis canales lo pagaban por mí. Me pagaban por mí, claro. Pero, pues, yo entendía que, o sea, hay que pagar, compra el uniforme, todo. Entonces, yo creo que ya, o sea, ya, yo viví desde niño con eso. Con esa depresión. Con eso, o sea, con el barrio, con la picardía, de no encarece a este porque este te va a fregar. Este sí. Este no, claro. O sea, como a tener un poquito de noción de qué picardía. El gol que le haces a Cruz Azul, César, es un gol, no manches, güey. O sea, le pegas de afuera del área, la clavas en la esquina. Y lo mismo que te digo, sales celebrando, cabrón, como si hubiera sido un gol que le hubieras empujado en la raya nomás, ¿no? Entonces, no mames, es un gol para que este cabrón salga y se arranque la camiseta. Sí, pues es que yo creo que el adaptarme rápido. Exacto. El entender que, o sea, si yo decía no, no quiero estar aquí, pues otra sería mi vida, estaría. Claro. Bien, de provecho estaría, hubiera terminado mi carrera, que la terminé, pues. Pero en ese momento, créeme que la verdad sí fue un placer. No, bueno, cabrón. Un placer estar en situaciones de apremio, de presión, de... Claro. De... A lo mejor no me di cuenta, ¿no? De que, pues es una liguilla y lo está viendo... Todo mundo. ...la mayoría de la afición. Entonces, ese día sí me sorprendió el profe porque en la alineación aparecí. Y aparte siempre dijo... Claro. Siempre dijo que Osorno y yo éramos malísimos. Sí. En los entrenamientos de... Pregúntale. Y no insistís. Claro. Pregúntale. Le decía, vamos a jugar por derecha porque por izquierda todos son bien malos. Por derecha salimos. Si de plano ven que ya no hay más, tírenselo a Osorno a Ondrade. Exacto. Tírenselo a aquellos. La van a perder, decía, de todas maneras. Y aquella vez nos metió a los dos. Claro. Arrancaron los dos, claro. Osorno adelante y tú atrás. Y Osorno tiene una capacidad atlética muy chida. No, muy fuerte el cabrón. No, Osorno. La verdad es que su zancada, su... Pero César, viniste a ver. Viniste creciendo, güey. A partir de ese gol empieza ya a sonar mucho más César Andrade. Y gol contra América. Y gol acá. Y gol allá. Y empieza entonces ya César Andrade ya está a pelear una titularidad. A lo mejor tú en ese momento no lo dimensionabas, pero te empezaba a cambiar la vida. Yo fui muy ingenuo porque obviamente no alcancé a asimilar o entender que vives de tu cuerpo y que debes de procurarlo, ¿no? Y no lo entendí, pues digo, no por tonto, no que no lo supiera, simplemente son cosas que pasan. Llegó rápido, fue muy rápido el ascenso. Yo jugaba en tercera división contra el Bofo. ¿Contra el Bofo Bautista? Sí, sí. ¿Él allá en Dolores? Sí, claro. Pero él jugaba con San Miguel Allende. Allende, exacto. Y luego él se vino a Tecos. Claro. Con otros compañeros, con Paquito, con otros. Claro. Se vinieron para acá, entonces nos encontrábamos. Y me dio mucho gusto, o me da mucho gusto pues en lo que se convirtió el Bofo, ¿no? Que es un referente para las chivas y aparte pues un jugador, un jugadorazo. Claro. A mí, pero sí como yo no, o sea, no que no lo disfrutara. El tiempo que jugué fue genial, espectacular, fue algo peculiar e inolvidable. La verdad es que de estar en el rancho, de subirme al camión y ir a la universidad. A jugar en primera división. Que nunca me ha faltado nada, ¿eh? Bendito Dios. Yo, bendito Dios. Pero, por ejemplo, César, todo eso, y de repente ahora combina lo güey con, empiezas a ganar lana, tienes tu coche. No, no gané. Eres famoso. No, fui como tú, que no lo gané, no, no. Oye, empiezas César Andrade, famoso, sale en la tele, da entrevistas. Eso sí, famoso sí. Toda esa parte que te empieza mal que bien, César, a mover la vida, güey, a mover la vida. Sí, sí, sí. Pero yo creo que estaba en un grupo donde era, no mi nombre, no era el nombre de... No, no, pero era... Osorno, Cereda, Rafa. Claro. Chato. Y todos, pues, Lavallén, Diseño, el Tato. O sea, era algo general, pues, no era solamente una persona. Y La Volpe también. Claro. Oye, ¿te gustaba la fiesta o fue un accidente en la noche de la tragedia, César? No, pues, siempre me ha gustado la fiesta, pues, pero, digo, yo no soy quien para decirte, pero a lo mejor la crítica te la daría de alguien que estuvo, que me conocía, ¿no? Claro. Que me conoce, porque a fin de cuentas, pues, somos hecha flores siempre, ¿no? Claro, claro. No, creo que siempre fui consciente de... No, simplemente, pues, cuando toca, toca, pues, y me tocó ese evento, pues, no... Hubo algún momento dentro, a lo mejor tú ni lo recuerdas, pues, creo que estabas inconsciente, había como una... Como que tú habías sonsacado a Amador para que se fuera, para que se fuera contigo, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Como que te querían atribuir esa responsabilidad. No, la verdad es que yo... Y yo decía, güey, pues, ya estaba grande, con pistola no se lo llevó. Sí, no, claro. ¿Te acuerdas? Sí, yo, la verdad es que hay cosas que tal vez pasarán los años, el tiempo, y no alcanza uno a, como a, como a gratificar, ¿no? Claro. Porque sí, seguramente la responsabilidad fue toda mía y es algo que he pagado 25 años y que los que quedan, pues, seguramente lo sobrellevaré, ¿no? Pero sí, la responsabilidad fue totalmente mía. ¿Qué recuerdas de esa noche? Está, no, no, los recuerdos son muy vagos, la verdad, ha pasado el tiempo y a veces, aunque en su momento fue muy tonto querer buscar un culpable de algo que sucedió y que no tiene vuelta para atrás. Recuerdo que, creo, fuimos a un programa de televisión, no me acuerdo, no lo recuerdo bien. Sí, y luego pasamos a un bar y luego a otro y, creo, jugábamos el día siguiente contra el Italchaca o contra, no sé, algo de la, de la, de la Prelibertadores. Y sucedió, pues, fue un abrir y cerrar de ojos sucedió. Entiendo, César, que tú, a partir del accidente, te desconectas, no sé, dos, tres semanas de la vida, ¿no? Donde estuviste luchando por tu vida, literalmente, güey. O sea, nosotros que vivíamos en el hospital prácticamente ahí con el doctor Michel todos los días. Sí. Tú prácticamente estabas inconsciente, en un estado de coma inducido, peleando, peleando por vivir, cabrón. No, 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 no. No lo recuerdas. Y lamento, la verdad, lamento mucho porque debo agradecer a todas las personas que en ese momento, tú, los quienes estuvo ahí. Todos que estábamos ahí. Al pendiente porque, digo, no sé si uno, si fue un castigo o un premio, porque no, no sé todavía. Pero fue un parteaguas en mi vida, ¿no? Fue un momento que tardé tiempo en asimilarlo, pero que fue doloroso y todo lo que tú quieras. Y la verdad, sí, el daño colateral que ocasionan tus actos a mi familia, a la institución, a amigos, sí fue así como que, pues, no hay una manera de retribuir, ¿no? No, no, no. Pero, por ejemplo, César, a mí algo de lo que me llama mucho la atención y que tú lo cuentas aquí en tu libro es la forma en que tú te readaptas a la vida, a una nueva forma, a una nueva forma de vivir, desde con una pierna sintética, desde cómo cuentas tu experiencia a los jóvenes, desde cómo sales adelante de esto. Hay que tenerlos bien puestos para adaptar, para un muchacho que vio todo su futuro, allá estaba, en un oasis, y de repente en un abrir y cerrar de ojo, se acabó todo eso, y hay que remarla todos los días. ¿Cómo le hiciste, güey? No, bueno, pues, ahí, digo, si te dijera algún motivo en especial, no, yo creo que la vida es de todo un poco, ¿no? Mi familia tiene mucho que ver. Me imagino, me imagino. Este, luego, pues, sí, me quedé a la deriva, luego, créeme que han aparecido personas muy importantes en mi vida, muy importantes que me han dado un ejemplo, y ya lo he tomado yo a mi consideración, donde ha habido personas que me han dado una oportunidad para chambear, donde ha habido personas que me han quitado de donde he estado para no irme a un vacío, y así, o sea, ha sido una seguidilla de momentos, ¿no?, de cosas, y hasta luego ya con el tiempo y con la tranquilidad dices, a ver, güey, ¿qué quieres? Claro. Porque yo despertaba todos los días esperando que mi pierna regresara. ¿Pensabas que te iba a regresar? Sí. Sí, la verdad, lo irreal de esa idea. Exacto. Pues es dolorosa, ¿no? No, pues me imagino, güey. Porque así en un abrir, cerrar de ojos, por mis actos, por mi edición, se fue. Y esperar, o sea, siete años, así como que, no, es que prendo la tele y están mis compas. Claro, con los que tú jugabas, claro. Sí. Y es que, o sea, cuando a uno le pasan cosas siempre dices que no es justo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Claro, güey. Claro. Igual, a lo mejor uno también es muy incipiente, ¿no?, medio, medio tonto, porque, ¿por qué no reniegas de las cosas buenas que te pasan? Claro, porque, claro. O sea, nomás de lo malo, ¿no? Y luego, pues ahí me la llevé con calma. Luego empecé a, me metí a nadar, a Marlo, a Linge Marlo, de mi protesista. Claro. Lo veía, no, le mentaba a su madre. Se chingaba con, claro. No, pues yo no lo quería. Claro, pues no. ¿A qué viene? Decía, a qué viene. Oye, es muy mi amigo y lo quiero mucho. Al Linge va a hacer su cumpleaños. Es un abrazote al Linge que lo aprecio muchísimo porque, pues, nomás me ayuda para caminar. Entonces, con eso. Con eso, imagínate, para ser, para ser autosuficiente. Y te digo, fueron, ha habido un chorro de errores, pues. La verdad es que mi vida está llena de momentos. Pero hoy, César, el que te animes a contarlo, el que te animes a platicarlo, porque me parece, entiendo que, primero, tú solo te cerrabas a ese tema o a esa realidad, ¿no? Sí, yo creo que el efecto del alcohol me hacía, según yo, que mitigaba, ¿sabes? Exacto, te ayudaba. El recuerdo. Claro, te ayudaba. Lo mareaba, lo pendejaba. Pero, che cruda. No, me imagino. No, no, era, fue, sí, fue, no me quejo porque es algo que tenía que vivir y es algo que, que hay mucha gente, muchos amigos que están pasando por una situación y que a veces, inconscientemente, uno busca una salida, ¿no? Claro. Y a veces no se da cuenta uno que la salida es, pues, estar bien físicamente, de salud. Y aunque cueste, pues, yo creo que son hábitos que deben de ser parte de tu vida. ¿De qué hablas con los chavos en tu conferencia cuando vas a platicar sobre el partido más difícil de tu vida? No, bueno, pues, es un tema donde, pues, digo, cuentas lo bonito que era de niño soñar o aquella vez que fui al corregidora y dije, que yo quiero estar ahí adentro. Y no fue solamente decirlo, ¿no? Era que llegaba a mi casa y, pues, me ponía a dominar el balón o me ponía a ver a Antonio Carlos Santos, que era mi ídolo. Un crack, el negro era un crack. Un Ramón Ramírez, que eran... O sea, todos los zurdos, ¿cómo te gustaban? Sí, 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 Romario, Romario me latía un chorro porque era, para su posición, chaparrón, no lo conozco en persona. Y la capacidad que tenía para moverse, ¿sabes? Para definir. Claro. Ese güey era fantástico para definir. Si le ibas a Pumas, Negrete, Santos, Edu, esos eran los zurdos, Ramón Ramírez, que tú veías y te reflejabas en ellos, ¿no? Me latía más el Beto García Aspe. El Beto Aspe, zurdazos, claro. Tello también, Servín, encaraba. Exactamente, sí, el lateral derecho. Chido, me latía cómo jugaban. Sí, no, pues, había muchas imágenes. Yo creo que tienes que ver qué te gustaría hacer porque, pues, es lo intelectual, ¿no? Claro. Qué te gusta hacer, la realidad, qué condiciones tienes, o sea, que seas realista, si puedes, si no puedes, y tener la capacidad, pues, también de enfrentar la frustración porque es parte de... Un no, te dicen un no y, pues, te fuiste, entonces, no, pues, es una narrativa, digo, yo creo que a fin de cuentas a nadie le dices cómo vivir, ni qué hacer, ni qué no hacer, simplemente a lo mejor yo procuro decirte lo que a mí me ha funcionado y que creo que lo que más vale en la vida, pues, es estar tranquilo, es estar en paz, como creo que ahorita vivo muy en paz, vivo muy tranquilo. ¿Sigues ligado al mundo del fútbol, César? Sí. O sea, hiciste el curso de técnico, te preparaste, ¿sí? Sí, sí, mira, me he dedicado a muchas cosas en la vida, a muchas, bueno, no a muchas, algunas. Exacto. Pero, sin duda alguna, algo que me genera una satisfacción, un placer, pues, es estar en el barrio, que es lo que me ha dado, me ha alcanzado y tener la oportunidad de un grupo de personas enfrente y poder dar alguna indicación, alguna información, que la información llegue bien y luego que lo realicen, pues, está, es algo, me gusta mucho, nunca voy a dejar de ver un partido, aunque sea del mes pasado. Claro. Nunca voy a dejar de disfrutarlo. ¿Y sigues con este tema de las conferencias y todo eso? Sí, 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 sí. Me decías que hasta allá eres, güey, empresario, restaurantero en tu pueblo, cabrón. Mijo, pues, es que, ¿por qué no? No, no, estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Hay que buscarle. La verdad, la vida se va bien rápido. Y sí. Y no voy a llevar nada de lo que he hecho, pues. Nada, nada. Pero, pues, el recuerdo y lo vivido, ¿quién me lo va a quitar? Estoy de acuerdo. César, agradezco mucho que hayas venido con nosotros, de verdad, te lo agradezco mucho. Y ahorita que deseas, el tiempo pasa rapidísimo, sí. Cierran uno los ojos, 25, 26 años ya pasaron desde aquella situación. Muchas gracias, César. No, un saludo a todos y gracias por invitarme. Nos vemos la próxima.